De ahí viene acá y de ahí va el río. Ahora pues que da pena. Ese es derrumbe como consecuencia de la carretera, ¿no? ¿Cuál? ¿Al otro lado? No, es por la naturaleza. ¿Cuál es? ¿Dónde está la calamina? ¿Al otro lado? No, más a este lado. ¿A este lado? A esos son derrumbes. Antes no era así. Derrumbes de hacerse una versión... Y aquí se ve la hacienda, ¿dónde está mi dedo? Ahí abajo de la casa, ahí en la peña, le mandé un balazo a un cóndor. Y el cóndor se cayó, pues ahí donde está ese derrumbe, ahí abajo. Así. Vamos a traernos el cóndor. Fuimos y no lo encontramos el cóndor. Y esa vez ya regresé por atrás. En esa carretera se va a pasar a 40. Hay una carretera que viene de ese pueblito por atrás. O sea, al atrás de este cerro está Patahuasi, un cacerío. Y más a este lado, de acá, de los eucaliptos, que se ve... Allá se ve una antena, venga allá una antena. Sí, sí, arriba. Esa es la antena que nos favore, jefe. Esa es la antena de claro. Claro. Ahí hay el arrepentidor de claro. Esa es lo que... Esa es la antena que nos favore. Esa es la antena que nos favore.